Presidentes y gobernadoras de todo el país, voceros de los alcaldes y alcaldesas de las 23 entidades, el Consejo de Ministros también en pleno y por supuesto los equipos de apoyo. Aquí está la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno. Y bueno, es una reunión importante. Nosotros vamos a hablar hoy para que el país lo sepa. Luego salimos del aire esperando los anuncios en materia de protección del pueblo y en contra de la guerra económica que ha emprendido la burguesía contra el pueblo precisamente, que va a ser el presidente Maduro en unos minutos, menos tal vez del tiempo que nos imaginamos desde este mismo escenario. Como les decía, vamos a conversar sobre la planificación. Aquí está el vicepresidente de planificación también, Jorge Giordani. Está el vicepresidente de desarrollo territorial, el mayor general García Plaza. Vamos a hablar sobre el poder comunal, las comunas. Vamos a hablar sobre los recursos que le han sido asignados de manera muy equitativa. Y eso lo vamos a poder conversar con calma. A través de un índice que se ha venido desarrollando entre el Consejo Federal de Gobierno, el Instituto Nacional de Estadística. Aquí está el profesor Elías del Yuri. Un índice que se compone de factores que no son el de la superficie o población, que son los que dirigen el situado constitucional, sino que es un índice que compensa las desigualdades y que apunta a desarrollar aquellas zonas más deprimidas del país. Ya se ha definido la asignación, la distribución de esos recursos para gobernaciones, para alcaldías, para el año 2014. Vamos también a un nuevo método de planificación de los planes de inversión de gobernaciones, alcaldías del Poder Popular, que está su vocería aquí presente también. Lo vamos a hacer en dos momentos del año para poder direccionar y ser mucho más eficientes en el uso de esos recursos. En todo caso, bueno, muy agradecidos por la presencia. El gobernador Aristóbulo Isturi tuvo un percance. Afortunadamente todo está bien, pero él está perfectamente bien. Pero bueno, el vuelo no pudo aterrizar aquí en Caracas. El gobernador Arias Cárdenas viene en camino. Están confirmados todos los gobernadores, salvo uno, que ya sabrán quién es, y que está fuera del país, como casi siempre está fuera de su estado. Aquí están los gobernadores y gobernadoras que quieren trabajar y que quieren que el año que viene esos recursos del Fondo de Compensación Interterritorial sean utilizados de la mejor manera posible, articulando las gobernaciones, las alcaldías, el Poder Popular, las comunas, con planes coherentes, no fragmentados. Y ese es el camino que estamos tomando. Bueno, eso era un poco un saludo para la instalación, para que el país sepa qué estamos haciendo en este momento. Y bueno, vamos a salir adelante con el protocolo del acto. Muchas gracias. Recuerden ustedes que es competencia del Consejo Federal.